Hola mis queridísimos compatriot Este día estoy aquí en un nuevo vlogito Pero hoy con un invitado especial Babo babo Eso Este es el sapo, el sapo favorito Él es mi sobrinito Luquitas Luquitas ha aprendido muchas cosas Desde que nació, ahorita ya tiene un año y medio Más o menos, dos años, casi dos Un año tiene nada más Ahorita Luquitas ha aprendido un montón de cosas Tiene un año Y tiene un montón de fuerza Ese sapo puede pegar sus manos Y se despegan así A ver Luquitas, con fuerza Otra vez, otra vez Luquitas Otra vez A ver Una más, una más Pupusa ¿Te gusta la pupusa? Bien rica la pupusa, de queso te gusta De queso No, Luquitas No, Luquitas Luquitas, espera Ay, no, ¿por qué? Mira, Luquitas, a mí me contaron que vos puedes hacer beatbox ¿Cómo le haces? Que chivo tu beatbox, Luquitas Hasta atraso le ganas Mira, Luquitas, ¿cómo mueve la cabeza el niño? Así Y mira, viejito, decime Puedes tirar un besito a la abuelita Ay, que lindo ese besito, que rico Ay, otro Anda, resucón ahora, Luquitas A ver, Luquitas, ¿cómo le hace la vaquita? Bu, 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 bu No, no, esa es una pupusa Luquitas, fíjate que aquí, uy, aquí hay limón Ya lo has probado, lo querés probar Es bien rico, querés probar el limón ¿A qué sabe? ¿Sabe algo, Luquitas? El limoncito ¿A qué sabe? ¿Sabe a pupusa el limón? Mira, ya no lo sientes fuerte Pues sí, sabe a pupusa el limón Probálo una vez más, a ver a qué sabe A ver A ver ¿Te gusta el limón? ¿Te gusta el limón? ¿Sabe extraño? ¿Otra? ¿Más? ¿Te gusta el limón? No, no lo sentí ácido Hasta ganas de dar besos, te da el limón ¿Te gusta? Sabe el limón, Luquitas No lo sentí más Ya no Vos ya aprendiste a orar, ¿verdad, Luquitas? Va, vamos a ir por las comidas Va, la abuelita va a orar Señor Jesús, gracias te damos por los alimentos En el nombre de Jesús ¡Alo! ¡Amen! ¡Eso! ¡Qué lindo! Mira, puedes aplaudir ¡Eso! Puedes aplaudir, Luquitas ¡Vení, Luquitas! Uno, dos y ya ¡Qué rápido, Luquitas! ¿A dónde está el bebé? ¿Dónde está? Aquí está ¡Ay! ¡Qué lindo! Aquí está el bebé Bueno, mi queridismo compatriot Eso ha sido todo Solo quería demostrarles Lo lindo que es mi sobrinito Un día les voy a enseñar a hacer la cara sexy Luquitas ¡Guapo! Hay que despedirse de los compatriot Demole un besito Uno, dos, tres ¡Eso! ¡Qué rico ese besito! Subtitulado por Jnkoil